Desde que la humanidad empezó a sentarse y dejar la vida nómada atrás, nace la astronomía. Civilizaciones alrededor del mundo ya hacían observaciones y documentaban el conocimiento astronómico que hoy día continuamos aprendiendo. Y es que esta interrelación entre la matemática y la física con el conocimiento ancestral no es nada novedoso, pero se ha infravalorado por tanto tiempo y esto debe cambiar. La fascinación por el cosmos es una constante en la historia humana y nuestro invitado de hoy nos comparte su fascinación y trabajo al respecto. En este episodio hablamos con el matemático Maya Tzutuhil e investigador del conocimiento ancestral Gaspar Akavshpal Yatas. Gaspar nos comparte cómo ha utilizado las matemáticas y las artes para estudiar el sol, el lago de Atitlán, para el análisis de datos y hasta co-crear el cabawil, un instrumento astronómico que incluso pronto puedes llegar a tener en tu casa. Gaspar nos trae una visión más holística y hasta artística de las matemáticas y nos inspira a través de su ejemplo y compromiso con motivar a los niños y niñas de su comunidad a soñar en grande y alcanzar sus metas desde donde se encuentren. Ciencia solar, ojos solares, matemáticas y estrellas. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a CAF. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, aceptado venir a Epistemas y contarnos un poquito de tu historia. Siempre nos gusta empezar nuestras entrevistas con la misma pregunta para todos y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Gaspar Yataz o Acavshpal Yataz? Es un gusto estar con ustedes y realmente hay pocos espacios como estos y se les felicita. Creo que es importante impulsar la ciencia. ¿Quién soy? Pues soy una estrella hablando que tiene muchas emociones, tiene muchas dimensiones y que en este presente pues lo que hace es nada más transmitir diferentes conocimientos ancestrales milenarios desde la astronomía maya, de la escritura y hacer un poco de matemáticas y poesía que es muy muy lindo en ciencias y pues pertenezco al grupo maya Tzutujil, entonces eso lo tengo bien identificado, hago mucho arte y crecí en el lago. Gaspar se refiere al lago de Atitlán, el lago más profundo de Centroamérica ubicado en Sololá, Guatemala. Yo pues estuve haciendo un poco en los últimos años ciencia, investigación en la parte de Solar Physics. Tengo dos papers. Creo que la más importante es la que hicimos con Bob Cajalan de Woodard Space Flight Center y ese ha sido quizás un puente bastante bonito donde a mí me han encantado estudiar las estrellas desde niño y creo que con esa investigación cerré algunos temas bien bonitos de la astronomía en sí, astrofísica y matemática. Entonces soy matemático y es lo que hago el día a día, eso es lo que soy. Y ya vamos a adentrarnos más en esas investigaciones y todo lo que haces a nivel profesional desde la ciencia, pero me llama la atención también que comentaste de las artes, que haces muchas artes desde niño, dijiste, si no me equivoco. Y me da curiosidad si nos puedes contar un poquito más de eso. ¿Qué más haces en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de artes haces? ¿Qué es lo que más disfrutas? Ah, sí. Una de las cosas que me gustan es hacer astronomía maya, o sea, tomar cualquier objeto y relacionarlo como la luz del sol y la luz de la luna, en la noche, en luna llena especialmente, cómo se refleja para poder medir cosas. Siempre he visto las estrellas, me encanta tirarme la grama y ver las estrellas, hacer una fogata y ver cómo habrá sentido el primer hombre o mujer que encontró esa sensación de las estrellas con el fuego, ¿verdad? Entonces, me gusta pintar. Creo que desde pequeño siempre el arte ha sido algo que ha sido mi hobby de por sí. Y pensar también, ¿verdad? Preguntarme cosas muy simples o profundas. Eso es lo que me encanta hacer en mis pasatiempos. Y en otros ratos doy clases en una escuelita que se llama Puerta Abierta. Enseño ajedrez, robótica, matemática y astronomía maya. Es una escuela que tiene kinder, tiene la parte de estimulación temprana y también tiene primaria. Y entonces con ello siempre hago actividades. Y lo demás, pues enseño astronomía maya, ¿verdad? Tengo fines de semana, tengo grupos y hay una fundación donde soy presidente. Y entonces ahí tenemos la parte de divulgación y astronomía propiamente. Tenemos un objeto que se llama Kabawil. Es quizás el invento más importante de esta era, ¿verdad? Solo con la sombra que tiene y el juego de luz que tiene con el sol y la luna, puede predecir eclipses de luna, por ejemplo. Y marcan los ocho eventos más importantes medidos en Mesoamérica. Con estos eventos, Gaspar se refiere a los dos equinoxios, los dos solsticios, los días de paso del sol por el cenit, el paso del sol por el nadir y los eclipses. Entonces eso es algo que me apasiona. Aparte de ser matemático, pues, pero eso es lo que a nivel de hobby estaría ahí en las montañas subiendo, viendo estrellas. Como el día todos los días. Sí. Qué bonito realmente. Y justo decías que desde niño tenés este interés por las estrellas y que te pones a pensar qué habría sentido ese primer hombre o esa primera mujer que vio todo eso. ¿Qué sentiste tú cuando viste las estrellas por primera vez y cuando conociste toda esta parte, todo este universo? Sí, creo que hay un vínculo bien interesante. Mi papá siempre ha tenido amigos quienes vienen del extranjero y siempre traen libros, ¿verdad? Recuerdo un libro, estaba en blanco y negro, ¿no? Pero había una sección donde todo era oscuro. O sea, yo veía eso por curiosidad. Abrí el libro y le dije a mi papá que era eso. Estaba en inglés, él no me explicó, pero me dijo, ah, tiene que ver con el cielo. Entonces yo veía esa imagen y me daba escalofríos, de verdad, me daba mucho escalofríos. Y luego entendí que era un agujero negro, ¿verdad? Ya cuando tuve la oportunidad de ver las ecuaciones de Schwarzschild, las ecuaciones de Campo de Einstein, que solo se hacen una vez en la vida, ¿verdad? O sea, sentí esa misma sensación de enmaravillarse por la vida. O sea, es algo tan poco descriptible, pero lo que uno siente es ese poder mágico que lo hace uno latir y vivir en ese presente y apreciarlo. Porque más allá de lo que esté afuera, es lo que hay aquí y eso somos. O sea, me sentí muy feliz, muy pleno, diría yo. Y mencionaste antecito algo sobre una herramienta, Kabawin, ¿se llama? Kabawin, sí. Kabawin, que dijiste el invento más importante de esta era. De esta era, gracias. Sí. Nos puedes contar un poquito qué es y por qué es tan importante. Sí, la astronomía mesoamericana evolucionó mucho debido a las observaciones y con lo que se ha visto mucho es gracias a los templos mayas, ¿verdad? Que el templo en Chichén Itzá, para ver cómo se marcan los solsticios, en Tikal, por ejemplo, en Huaxactún, que es el sitio más importante maya. Entonces, uno puede ver diferentes aspectos, pero son grandes templos. O sea, necesitas mucho tiempo para construir eso. Kabawin es el nombre que se acuñó de parte de la escuela maya en Quiché, en Momostenango, en Chichicastenango. De hecho, en el Cero Sagrado Paclón, en Momos, tenemos una escultura puesta porque los Zajij, que son los matemáticos mayas, contadores del tiempo, quisieron colocar una de esas esculturas ahí. Hay uno en el Cero, también en San Marcos, en Chinique. Y lo que tiene esto es que, porque es uno de los inventos de esta era, es porque, digamos, quien diseñó todo esto es David Marín, es un colega mío, y con él hemos estado trabajando para promover astronomía real, de verdad, en Guatemala, y para el mundo, obviamente. Entonces, este es un objeto que tiene dos ojos, literalmente. Es como un ojo que mira a la estrella polar y un ojo que mira al sur. Entonces, son dos piezas. Si uno lo ve, es como un yoyo, básicamente. Te dejamos una imagen del Kabawin en nuestra página web. Encuentra el enlace en las notas del episodio. Entonces, un ojo en la cual tiene pupila, y la pupila, de acuerdo a como está colocado, tiene varios conos. Entonces, estos conos marcan solsticios, equinoxios, paso del Sol por el Cenit, paso del Sol por el Nadir. El Cenit es el punto en el cielo directamente sobre la cabeza de un observador, mientras que el Nadir es el punto opuesto. Estos dos términos se emplean en la astronomía para describir la posición de objetos celestes en relación con un observador, como tú, en la Tierra. Ambos conceptos se han utilizado por siglos en la astronomía y en la navegación. Y, algo muy importante, pero dice eclipses de luna. Y eso solo usando el juego de luz y sombras que hace la luna y el sol en la escultura. Entonces, esta escultura es un marcador solar que lo hemos ido trabajando con David Marín en estos últimos diez años, podríamos decir. Y no hay ningún invento así en el mundo. Unos astrónomos de la NASA intentaron usar la luz y el juego de sombras sobre algún objeto, pero no lograron predecir el eclipse de luna. Nosotros sí. Entonces, es algo muy, 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 muy lindo. Lo pueden buscar, está en internet, se llama Ojo Solar también. Así es como técnicamente se dice, Ojo Solar. Pero Kabawil es el nombre K'iche, y en Tutuhil también ya lo bautizaron con el nombre de Ruplahtajta, que significa como el rostro del sol, como K'inich Pakalajau, ¿verdad? Entonces, es una historia muy linda. Es una escultura, por lo que veo, ¿verdad? Es una escultura, correcto. Y el yo-yo que mencionabas está hasta arriba, la forma esa de yo-yo. Digamos, el yo-yo en sí es una mini tierra, realmente. Ahí lo que nosotros hemos hecho, para que la gente se imagine, ¿verdad?, que se parece a un yo-yo, realmente son conos, ¿verdad? Y esos conos están hechos, la parte interna del ojo, de acuerdo a cuánto está inclinada la tierra sobre su eje, ¿verdad?, que son, digamos, a lo máximo, donde el sol puede, en el horizonte, ir hacia el sur e ir hacia el norte, los solsticios, ¿verdad?, de verano e invierno. Y luego tenemos otro ángulo que marca la latitud del lugar para que marque el paso del sol por el cenit, o sea, el día sin sombras, ¿verdad? Y eso, en Estados Unidos, no lo ven la gente, porque solo es visible en los trópicos de Cáncer y Capricornio, o sea, en Mesoamérica, básicamente. Y entonces ese hecho, ¿verdad?, marca muchas cosas, porque en un solo objeto tenemos ocho eventos y nueve, ¿verdad?, más los eclipses, que pues se pueden marcar en un solo objeto y uno puede tener un observatorio en su mesa, en su casa. Y eso es hacer astronomía latente, viviente. Y de hecho, estamos trabajando en el artículo final para divulgarlo hacia la gente, y, bueno, nos tomó... No tomaba mucho tiempo. Realmente a David Marín le ha tomado más años que a mí, pero uno de los aportes míos es eso, el que, como me encanta ver las estrellas, noté esa variación que coinciden, como la sombra en el día y en la noche coinciden a nivel de diámetro del centro del ojo, y eso significaba una predicción de eclipses. Y, bueno, astronómicamente se llaman los nodos de eclipses, la estación de eclipses. Entonces, eso es muy lindo. Pero hay algo más matemático detrás de este instrumento, y es que cómo se creó es muy lindo. Tiene mucho que ver con la complementariedad. En mecánica cuántica hay un término que le llamamos nosotros la simetría o antisimetría, o cuando uno, en geometría, siempre hay una parte dual de cualquier problema. Si uno no lo puede resolver en la parte real, hay una parte dual o compleja. Y así es como se creó esta escultura. De hecho, al hacer la copia del norte, de la parte norte, y pegarla en el sur, coincidentemente pegó al paso del sol por el nadir, por ejemplo. Y eso fue brutal, fue algo muy lindo. Me hizo recordar unas cosas de Einstein, que se imaginaba muchas cosas y pensar cómo coincidentemente tenían que cazar las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos ojos solares existen ahorita? Digamos, nosotros hacemos piletas. Como tenemos una fundación, solo nos falta sacar algunos trámites en la SAT para poder empezar a recaudar fondos. Pero nosotros, la verdad es que todo lo que hemos hecho ha sido dinero propio. Tenemos una carta muy bonita de CONCIT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Cuando rechazaron una de nuestras propuestas, y esa la vamos a colgar cuando hagamos una exposición, ustedes, realmente decían que el conocimiento milenario no era pertinente en ese momento. Fue muy, muy interesante. Y nosotros, ¿verdad? Lo tenemos bien guardado para exponerlo en su momento, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con David, lo hacemos desde el, a lo inner, le llamamos, ¿no? Lo orgánico. Y entonces, esculturas grandes, hay dos, ¿verdad? En ceros sagrados, o sea, ceros ceremoniales, ustedes pueden ir a visitar y la verdad es que la gente lo ha tomado, lo ha adoptado como un altar muy importante porque marca el sol, o sea, eso en la astronomía maya llegar a ese proyecto y que la gente lo adopte creo que es haber hecho algo muy relevante en la comunidad, es como adoptar leyes o teoremas en el mundo académico, pero lo que significa mucho es el contar la vida para ellos, entonces es muy importante. Tenemos dos, yo tengo un observatorio aquí de mi casa, a la par, serían tres que están instalados y yo aquí tengo mi observatorio Cajuleu, se llama, Caj de cielo, Ulef de tierra y es el vínculo del cielo y la tierra, es el cordón umbilical, el conocimiento de las estrellas hacia la tierra, eso es lo que significa y entonces en piletas hicimos once que son chiquitos ojos solares que se los ofrecimos a compañeros para ir creando pequeños proyectos, ¿verdad? entonces nos han invitado a bienales y otros lados pero no hemos aceptado porque nosotros no somos objetos de arte, nosotros queremos hacer conciencia real, insertar los conocimientos milenarios desde las comunidades, no queremos exponer arte fálico sino arte real que digamos concierne a que la gente lo adopte como los niños, las niñas, que eso llegue de primera mano, que ellos sean contadores del tiempo, que reconozcan, ¿verdad? Muchas veces a mí no sé por qué se me recuerda este tema que muchas veces la gente indígena maya son muy excluidos de lo que pueden llegar a hacer por sus capacidades a nivel de ciencia solo porque comen fijol o maíz, no han desarrollado completamente su cerebro, he escuchado muchos en la parte pedagógica mencionar eso, ¿verdad? Pero eso es falso, las matemáticas uno los trae en ADN porque mis ancestros eran astrónomos, ¿por qué no yo no podría ser astrónomo, por ejemplo? Entonces eso no debería de ser ningún impedimento para poder decir que cualquier humano todos somos brillantes, yo no veo a nadie solo por su piel o por su color sea diferente a la sangre de las estrellas, pues somos al final de cuentas iguales, y por eso mi misión estar en el lago es eso, contarle a los niños que pueden, contarle a las niñas que son estrellas y que pueden lograr muchas cosas que uno ha hecho en la vida, esa es una de las misiones que yo tengo, por eso no estoy en Europa ni en ningún lado, estoy aquí en mi pueblo. ¿En algún momento crees que sea algo que podemos tener cualquier persona así como yo tener mi ojito por acá? Ah, sí, no, de hecho estamos en la fase de hacer unos con impresoras 3D, yo tengo unos prototipos, de hecho lo intenté en la del Valle, el problema en la del Valle es que a veces no todos están alineados a lo comunitario podríamos decir y quise hacer en Microspace algunos prototipos porque realmente nosotros no estamos haciendo ningún negocio, nada, o sea, somos una fundación con ganas de contribuir al desarrollo de las ciencias ancestrales y occidentales como sea, y de hecho una de las misiones mías es unificar esos dos campos como el occidentalismo puede explicar cosas ancestrales y lo ancestral puede explicar cosas occidentales, ¿verdad? Y entonces sí se puede tener uno, enviarlo, nosotros estamos inventando un geopolímero, o sea, la fundación sí está muy centrado en hacer cosas únicas, estamos, digamos, redescubriendo algunos patrones como, por ejemplo, cómo hacían, digamos, diferentes estructuras a nivel de geopolímero en la cultura maya, en inca, o sea, yo no creo que esas piedras se hayan cargado, ustedes, eso se fabricó, se hizo, hay un instituto en Alemania que estudia geopolímeros y tiene un librito muy bonito, entonces, hemos estado trabajando en ensayos, literal, en patio de mi casa, es el taller para fabricar los ojos solares, y la otra manera es mandar a hacerlos con una impresora 3D grande y mandarles ustedes el, digamos, el arte y lo pueden imprimir ahí, lo pueden tener en su escritorio, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. Entonces, imaginan unos niñitos con sus ojos solares así, viendo cómo es la, hoy es el solsticio, hoy es el equinoxio, ¿verdad? Entonces, seguro que sí. Solo tengo que conseguirme una impresora 3D entonces. Y bueno, ya nos compartías antes, también mencionaste que una de tus misiones es pues mostrarle a los niños ahí en el lago que ellos también pueden, ¿no? Y parte de eso es también lo que buscamos en Epistemas, ¿no? Que las personas que nos escuchan también se sientan inspirados e inspiradas por tu historia y cómo tú llegaste a hacer lo que haces, por si quizá a alguien que nos está escuchando le interesa también estudiar matemática, pero tal vez no saben qué hacer con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu historia para la matemática? ¿Cómo te interesaste en primer lugar en estudiar eso y cómo decidiste estudiar matemática pura? Ah, sí. No, eso es una historia bastante romántica con el lago. Yo siempre supe que lo mío eran las estrellas, los números. Yo leía los libros, claro que no entendía los teoremas avanzados a los 9, 10 años, pero sabía que me hacían ojitos los números o las letras, los famosos, sea, pruebe, demuestre. Yo decía, ah, interesante. Pero hasta que logré estudiar en la Universidad del Valle en Altiplano, ya en la universidad estaba estudiando el técnico agroforestal, que consecuentemente era parte de la ingeniería en tecnología agroforestal. Pero digamos que yo decía, ok, y si quiero simular bosques, y los ingenieros me decían a mí, eso no se puede, hay que vivir más de 60, 70 años. Y dije, vamos a ver. Entonces en la biblioteca empecé a agarrar libros, encontré uno de álgebra moderna, encontré un libro de simulación, estaba en inglés, y bueno, me di a la tarea de aprender inglés a como sea, porque eran como lo más cercano a lo que yo quería, ¿no? después de que en uno de los ejercicios que uno hace en ensayos en agricultura, tiene que diseñar parcelas, hacer lo que es al azar, cuadrado latino, entonces yo me leí todo el libro de muestreo y me encantó, pero luego leí un libro de uno de mis ex profesores, en aquel entonces no sabía que iba a ser mi profesor, ¿verdad? Leí su tesis y tenía símbolos bien bonitos, hasta que un día le escribí a la directora de matemáticas y le dije que yo quería estudiar matemáticas, que lo mío era hacer matemáticas, entonces en el altiplano, la universidad del Guay en altiplano no querían dejarme salir de plano, ¿no? porque quizás tenía buenas notas o no sé, pero no, y nadie quiere ayudarme en esto, yo voy a ir y lo voy a hacer, entonces empecé a hacer el trámite para trasladarme al campus central, de hecho soy cabal de esos estudiantes que logró convalidar muchos cursos en el campus central y no tuve que hacer ni examen ni admisión ni eso y entonces digamos el pensum de matemáticas está centrado mucho a la parte teórica pero hay cursos aplicados de matemáticas que se dan para diferentes carreras, entonces yo saqué casi todas las matemáticas de la Elvay porque me habían convalidado casi que un semestre y medio de cursos entonces me sobraban cursos que llenar entonces yo dije voy a tomar teoría de inmersiones voy a tomar o sea hasta psicología aplicada tomé yo que no tenía que tomar y un montón de cursos y saqué todas las matemáticas de la Elvay y entonces ahí realmente me di cuenta de la pasión realmente que tenía pero el descubrimiento era esa esa necedad de que a mí me encanta esto entre más duro sea el problema que no pueda resolver me gusta porque me hace pensar me hace encontrar diferentes maneras para resolverlo y atacar el problema es un reto y me apasiona mucho realmente simular y es lo que hago hoy en día por ejemplo en análisis de datos y creo que esa es la historia ¿no? de hecho mi tesis fue sobre el agua de Atitlán mi tesis fue sobre el nombre es bien feo procesos estocásticos para la transparencia del lago de Atitlán pero lo que quiere decir es como estudiar con matemáticas el estado del lago de Atitlán es decir analicé datos físico-químicos y microbiológicos del lago y entonces hice algunos en mi época creo que esta tesis representa quizás algún algún paper de posgrado o doctorado incluso por la manera en cómo trabajamos los datos ya que esto se utiliza actualmente de hecho en los programas de maestría las técnicas de análisis de datos ahora de hecho ahí Rana la conocí cuando estaba con Gerson o Chaeta a quien puedes conocer en nuestro episodio número 50 todavía yo era asistente de los doctores Dix en centro de estudios Atitlán muchos colegas pasaron ahí yo crecí con los doctores Dix en la parte del lago por eso mi tesis es casi que un romance con el lago porque utilicé las matemáticas para estudiar el lago Atitlán básicamente que chile yo te lo voy a decir desde mi experiencia yo creo que en algún punto me peleé con las matemáticas cuando estaba estudiando en el colegio así como de dejé de ponerle la atención que necesitaba me dejaron entrar en la cabeza y era así como no siento que esto me vaya a servir para algo y después conforme fui avanzando en la carrera y llegando a los cursos de cálculo y demás dije yo no definitivamente esto sí es importante lástima que no le puse la atención que necesitaba en su momento y ahorita que lo estás mencionando como de usar matemáticas para estudiar el lago y ver la parte y usaste datos fisicoquímicos y microbiológicos digo si alguien me hubiera dicho hace tantos años que la matemática se podía usar para aplicarla en estos casos yo creo que la hubiera visto con otros ojos y me hubiera enamorado de la matemática también y le hubiera puesto la atención que necesitaba entonces qué chilaro que podamos compartir como estos ejemplos porque creo que hay muy poca gente que se interesa en la matemática no sé cómo lo ves tú desde siendo matemático y habiendo dado clases de matemáticas cómo ves el interés sí yo creo que uno de los quizás retos más grandes en la incursión en matemáticas es que el problema es que no tenemos buenos profesores quizás no buenos profesores o quizás no gente capacitada que hable adecuadamente para que nosotros nos inspiremos porque ese es el principal reto cómo están escritos los libros incluso no hay gente que redacte libros en el idioma en que ellos aprendieron usualmente muchos de los textos son traducidos y a veces están mal traducidos por ejemplo pero creo que la aplicabilidad de las matemáticas es muy variada y muy bella por ejemplo yo hago diseños textiles y la parte matemática maya de los textiles de los huipiles de los trajes o indumentarios que les llaman ahora tiene una complejidad que se puede explicar con teoría de nudos con módulos o álgebra moderna muy muy lindo incluso los nahuales se puede interpretar con la teoría de toros que ya es mindfulness pero digamos otra vez ¿verdad? cuando nosotros no vemos lo bello de las matemáticas es difícil estar inmerso en ello cuando nos dicen algo muy escueto y sin amor no tiene sentido entonces para mí la clave es que para quienes quieren incursionar las matemáticas son duras pero son muy bellas la clave es no quedarse en la primera en el primer intento y no no se me dio no hay que seguir intentando porque todos pasamos por eso el aprendizaje en las matemáticas no es que uno no pueda es que uno tiene diferentes inteligencias las cuales ha desarrollado más entonces hay que encontrarle el amor como dirían a las inteligencias múltiples uno puede ser visual uno auditivo entonces hay que encontrar esas maneras pero yo si veo que una de las causas más fuertes es que no tenemos esas personas capacitadas adecuadas que nos puedan inspirar en aprender matemáticas en verdad eso y un poquito de la mano con lo que iba diciendo Diane Cabal que no es tan común saber qué puedes hacer con una carrera en matemáticas y tú nos acabas de dar muchos ejemplos todo lo que estás haciendo con la fundación también las cosas que haces en la escuela tu tesis con cuestiones de limnología mencionaste al inicio también que tenés algunos papers de física solar o sea son tantos temas los que trabajas de por sí cuando empezaste en matemáticas en el campo central ¿tenías ya esto en mente o qué era lo que te veías haciendo cinco años después al terminarla y qué fue como lo que terminaste en realidad en esos cinco años? Adi yo cuando empecé en la universidad yo bueno de niño siempre veía muchos documentales de física sobre Einstein sobre toda esta teoría nueva de cuerdas que en su momento eran muy nuevos y muy especulativos hasta el día de hoy también yo llevaba una teoría que era la teoría del no tiempo siempre en la universidad muchos de mis amigos me conocieron porque yo no no reconozco el tiempo o sea el tiempo del concepto actual que se maneja estándarmente en la física relativa por ejemplo yo siempre he creído que el concepto del tiempo es una ilusión y eso no no está bien escrito siempre he peleado con eso hasta en algún momento dije dejemos esa teoría ahí en la gaveta pero por ejemplo cuando conocí a Juan Martín Maldacena uno de los mejores físicos del mundo que es el inventor de muchos campos de la mecánica cuántica él hablaba por ejemplo que en los agujeros negros dentro de un agujero negro no hay tiempo el espacio no existe y entonces bueno en mi cabeza siempre está ¿por qué no continúo? ¿por qué no continúo? pero llevaría toda una vida eso esa teoría la he trabajado muy en dibujos he hecho muchas cosas en base a eso he querido aprender diferentes matemáticas pero desde que inicié la carrera tenía muy claro que quería modelar cosas quería simular cosas del clima con el lago algo con el lago y algo en física ¿verdad? pero al momento de desarrollar todo este espectro de carrera por ejemplo el paper que hice con Bob Cajalan y este paper entró en el top ten de la década de Thomas Woods que es el Einstein del Sol eso nos llevó tres años hacer ese paper tuvimos que completar el trabajo de unos de postdoc de la Universidad de Harvard porque ellos digamos ya se habían quemado en el paper y se fueron a estudiar otras cosas y nosotros ¿verdad? en un año lo resolvimos con otro colega aquí que es de Sololá y lo trabajamos porque cuando uno tiene las energías puede quemarse y trabajar duro pero relacionándolo a la pregunta no me imaginé terminar haciendo un paper con gente de la NASA por ejemplo usando datos satelitales de 17 años del proyecto más grande que ha tenido Source en satélites para usar los datos y hablar con la gente que hizo estas cosas y poder decir miren aquí están los resultados de todo el esfuerzo de la misión entonces eso para mí lo que yo tenía en mente era publicar un paper de matemáticas y que quede grabado mi nombre por ejemplo así el teorema de Yataz un ejemplo así algo así perseguía yo todavía persigo pero en otros campos al evolucionar uno encuentra colegas amigos que le hacen recordar de cómo uno inició la carrera por ejemplo la parte de la astronomía maya ahorita creo que es un eje muy importante en mis proyectos pero porque conocí a David Marín si no yo hubiese seguido de largo y haciendo no sé otros proyectos de astronomía pero más enfocados a la parte occidental porque la astronomía siempre me ha encantado o quizás estuviese haciendo otros papers pero este proyecto pienso que es algo muy propio es un legado que va a quedar en la posteridad ya está haciendo efecto incluso el paper con la NASA o sea da este aspecto de que puede ser algo muy ancestral o muy académico o muy científico y pues la verdad es que es bonito volver a recordar y uno dice bueno he hecho bien las cosas hasta ahora pero hay que ser más y nos puedes compartir un poquito de ese paper era de variaciones en la temperatura del sol si no me equivoco ah sí ese digamos la misión de Source en Satélites recabó 17 años datos satelitales de diferentes parámetros verdad el que más nos interesó fue lo que es la irradiancia solar verdad entonces como en un pedazo de área cuál es la cantidad de luz que cae por decirlo así y la otra forma de verlo es la temperatura de brillo el sol porque el sol tiene una temperatura de brillo y eso pues se puede medir a través de luz pero algo importante es que nadie había hecho un estudio para poder simplificarle el trabajo a los astrofísicos y que después los astrofísicos puedan utilizar estos números son unas constantes para poder explicar el clima en la tierra o para cualquier otra investigación relacionada al sol entonces lo que nosotros hicimos fue resolver cuatro millones de ecuaciones trascendentales compilarlas con Wolfram matemática y seis meses ocho meses estuvimos haciendo eso cuando encontramos estas soluciones nosotros hicimos una tabla que para algún científico que quisiera usar esos valores para sus papers solo invocar a una regresión lineal y le sale y no tiene que resolver durante un mes o dos semanas tres semanas un problema ¿por qué? porque nosotros ya lo hicimos ya le simplificamos la vida básicamente ese es uno de los resultados el otro resultado es que gracias a eso nuestros modelos proponemos cuatro modelos de acuerdo al espectro de luz que la gente puede usar para entender diferentes mecanismos o problemas físicos ejemplo algo muy importante que les interesa a cualquier teoría es saber cuál es la edad del sol y cuánto vida le queda nosotros hicimos una corrección corregimos nada más como cinco mil años una cosa así no es tan grave el error que tenían los libros pequeño recordatorio nuestro sol tiene aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años si quieres escuchar más sobre la ciencia del sol al terminar de escuchar la historia de Gaspar te invitamos a escuchar el episodio número 67 con el helio físico colombiano Santiago Vargas Domínguez pero puede implicar mucho cuando hablamos de problema que tiene que ver con variaciones mínimas y además encontramos hicimos una gráfica muy bonita donde vemos cómo está H alfa magnesio 2 que son isótopos realmente que describen la dinámica de cómo se está combustionando el sol o sea qué metales todavía tenemos en el sol y cuál es su dinámica entonces tiene un gráfico muy bonito para ver cómo decaen ¿verdad? y se ve el espectro de Valmer el espectro de emisión del hidrógeno hay diferentes cosas que se pueden estudiar allí y la parte matemática que se usó ahí es mucho cabal de hacer análisis de datos ¿verdad? ahí le saqué el jugo AR Wolfram Python para poder hacer estos trabajos y algo que nos encantó mucho fue que Bob Bob es uno de los expertos de verdad es un grandísimo ser humano realmente de los más grandes que conozco él es uno de los que nos pudo compartir y transmitir de manera humilde todo el conocimiento y eso es lo que uno aprende en la ciencia uno no es grande uno es así simple y las enseñanzas que él nos dio nos permitió terminar ese paper y a tiempo récord lo publicaron entonces ese es muy lindo creo que es la cosa más linda que he hecho hasta ahora en la academia donde he usado un mate bastante dura y pues eso realmente el trabajo que conllevó eso fue de mi lado hacer toda la parte matemática y Paulino Ajiquichí que es otro Cacchiquel yo soy Tutu Hilbert Abrels Cacchiquel él trabajó la parte física de objeto negro radiación entender cómo funciona la interpretación del sol como cuerpo verdad como objeto negro porque al final esa es la teoría que se utiliza se hacen unas curvas y pues eso no es fácil hacerlo entonces el trabajo que hicimos va a ayudar a muchos astrofísicos a recalcular algunos modelos cuando hablamos de cambio climático porque las manchas solares por ejemplo afectan al cambio climático en la tierra o sea hay una relación que dice una colega que las manchas solares tiene una correlación hasta cierto punto con los temblores que hay en la tierra por ejemplo hay cosas bien interesantes temblores sí hay cosas que son bastante interesantes por ejemplo uno dice que el sol a la manera como late gobierna nuestro corazón no sé si ustedes han escuchado eso las vibraciones que tiene el sol hace que nuestro corazón esté igual verdad en un ritmo normal pero hay veces que hay mayor vibración y entonces uno no lo siente pero es real y con el cerebro por ejemplo las ondas de interacción que sucede hay cosas que no hemos descubierto todavía pero es por decirles verdad lo que nosotros trabajamos es mucha data el sol en un par de años seguro va a tener otras implicaciones pero que al final fue como bonito experimento de como alguien y eso es lo que quería demostrar que alguien en este caso por ejemplo nosotros yo estaba en el lago todos estábamos en el lago Bob estaba en la NASA y nos juntábamos a distancia a hacer reuniones hacer el trabajo no necesité de viajar ni de estar en una universidad extranjera para publicar un artículo en Springer verdad y eso es lo que siempre he querido demostrar que realmente podemos hacer las cosas desde lo más humilde y demostrar en el mundo que podemos pues entonces eso es algo bien bonito porque incluso en Archive uno no puede ser autor en Archive si no lo invita un coautor y entonces y en otros programas como entrar a Springer son artículos selectos que se seleccionan de digamos de postgrado o postdoc que solo entran con invitaciones o sea si no eres postdoc no puedes publicar en Springer porque la academia incluso está estratificada pues no puedes publicar en una A o en A plus o solo porque eres de pregrado en C no nosotros lo demostramos y pudimos aguantar trabajos de gente de Harvard que no culminó y nosotros sí y le dimos hasta terminar en paper entonces eso hice mucho de lo que podemos hacer los guatemaltecos me encanta realmente como muchas de las cosas que has ido haciendo a lo largo de tu de estos años de tu carrera académica y profesionales justamente para poder demostrarle a las personas que se puede y que tenemos la capacidad de hacerlo y que chilero poder escuchar de toda la investigación que has hecho todo el trabajo que has hecho para compartir más de de las matemáticas con todos y facilitar a la larga pues el uso de las mismas para muchas aplicaciones te dejamos el enlace al artículo del cual Gaspar es coautor en las notas del episodio quisiera preguntarte con todo esto que nos has contado que haces con todos los diferentes proyectos fundaciones investigaciones y demás ¿cómo se ve un día en tu vida? ah un poco de todo me levanto tomo café hay un ritual del café eso es muy importante pero antes del café hay una salutación al sol porque digamos en mi casa que acabo de construir tiene muchas ventanas y sé donde sale el sol donde se oculta donde está la luna es un observatorio donde duermo realmente y lo primero que hago al levantarme es saludar al sol es algo muy lindo contemplar respirar y ahí tomo café y después hago un poco de todo escribo hago las notas de astronomía maya de mis clases soy investigador ahora en un centro científico y estamos haciendo un par de cosas y estudio la lluvia en el país por ejemplo tenemos una red muy grande de pluviómetros creo que somos la institución que tiene más pluviómetros en toda Guatemala más de mil pluviómetros y queremos hacer algunos modelos entonces siempre ando viendo cómo interpretar la variabilidad climática y luego le hago fotos al ojo solar a veces ya voy al pueblo juego ajedrez y pues a veces salgo a nadar a correr salgo con mis cachorros a caminar a veces y o si tengo visita vamos a las montañas al cerro de oro que es uno de los ceros más fáciles de subir y de hecho ahí vamos a colocar un ojo solar ahí va a ser el observatorio más grande del lago de Atitlán en el cerro de oro otras veces hago fogatas cocino y tengo muchas visitas eso es lo que sí tengo a veces y ahorita estamos haciendo un documental sobre volcanes ahí salgo como bueno la cosa no era así antes no era protagonista pero luego me convencieron de ser protagonista pero ahí estamos haciendo un documental con Anaísta Racena la autora de Silencio el topo así ese es un día para mí y luego ver dónde está la luna las estrellas y dormir y hacer fogata en la chimenea y dormir eso que chilero mira dijiste que tenías muchas visitas yo me apunto a esa lista de personas que te visitan hace un libro de visitas es que lo que promuevo mucho es eso por ejemplo muchos de mis colegas vienen y hacen un voluntariado en alguna cosa entonces yo busco dónde mira ayudemos esto hagamos esto y así eso es lo que hacemos hay mucho por compartir eso qué bonito acá creo que hemos estado aprendiendo muchísimo contigo estamos fascinadísimas todas lastimosamente ya estamos llegando al final de la entrevista pero antes de llegar a esas últimas dos preguntas que siempre hacemos me encantaría hacerte una pregunta porque aquí hemos tenido invitados invitadas que también son pertenecientes a comunidades mayas y nos cuentan un poquito sobre su experiencia de cómo es tal vez cuando eran chiquitos intentaron separarse de esas raíces mayas y más adelante dijeron no pero ¿por qué voy a negar esto? y empezaron a recuperar su camino me encantaría escuchar tu historia conocerte un poquito más también acerca de cómo fue tu experiencia desde chiquito tú siempre fuiste orgulloso de esas raíces sutuiles que has tenido es algo una experiencia que fuiste aprendiendo cómo fue todo eso y también si al final de contarnos tu historia con eso podrías dejarle un mensaje a personas que tuvieron una experiencia parecida a la tuya para que se sientan animados a nunca negar o nunca sentirse mal por esas raíces no en mi caso creo que es muy diferente yo siempre he tenido digamos en el pecho lo que mis ancestros me han heredado nunca me he sentido de ningún otro color como las estrellas eso lo he tenido claro desde niño claro la sangre de su tujil es rebelde pues sí ustedes saben la historia el conflicto armado interno y si uno lee la historia del Popol Vuh los tujiles fueron la primer tribu de todas en recibir los conocimientos de Tulán y que lo tenían que venir a dejar aquí en el altiplano entonces yo me he sentido muy feliz y plenamente agradecido de haber nacido en altiplán porque aparte de que lo que representan ellos como tujiles eran observadores de Venus o sea que cosa más linda con razón que los nietos somos así y no en todos los espacios donde yo he estado he crecido vivido en la parte académica siempre mis raíces son los que me han hecho florecer verdad ha estado conmigo y nunca en ningún momento me he sentido fuera de incluso creo que cuando empecé a convivir con gente que no era de mi grupo maya siempre he tenido un respeto una admiración con ellos y de igual manera conmigo siempre más de algún espacio es un poco discriminante pero eso no supera lo que uno puede hacer entonces hay espacios que hay que quebrar en el sentido de ser los más inclusivos pero en mi experiencia verdad siempre logré llevar muy de la mano el contexto cultural y ha sido una muy bonita experiencia porque incluso en otros eventos hasta se hace real que se distingue que uno sea maya por ejemplo y no a los demás compañeros compañeras solo diría que realmente uno debe de amar donde uno es lo que uno porta lo que uno trae en la sangre porque realmente deberíamos de ser así pues ser como somos muchas muchas gracias por ese mensaje la verdad es que como decía Kat estamos muy no solo aprendiendo tanto de la matemática y sus aplicaciones pero muy inspiradas por cómo tú lo ves y cómo nos estás compartiendo todo lo que haces y cómo estás uniendo todo esto como tú nos decías también como que la ciencia occidental con el conocimiento ancestral maya y la verdad es que vamos a estar yo voy a estar pendiente de cuando salga el ¿cómo se llama? el documento en sí para ir a buscar una impresora 3D por acá pero lamentablemente si tenemos que ir cerrando ya y bueno como ya sabes tenemos dos preguntas que siempre hacemos a todos nuestros invitados al final y la primera de esas es ¿qué consejo le darías a tu y yo de 17 años? ah eso es muy simple que no deje de volar y que no deje de soñar y que brille cabrón eso eso me encanta me encanta me encanta realmente llegamos a la última pregunta entonces que es en tu opinión ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? algo muy importante es que primero que existan más centros de investigaciones y que incluyan más bien que se dé la oportunidad que gente a una edad más temprana puedan tener contactos con la ciencia siento que eso les abre mucho la oportunidad de poder decidir qué quisieran estudiar es decir por ejemplo tener como mini espacios team o digamos experimentos al público observaciones astronómicas motivar a la inmersión de las ciencias ¿verdad? creo que eso es algo muy importante o sea crear espacios donde uno pueda consultarle a algún científico yo no he visto por ejemplo a alguien que se esté en el pueblo ahí con una mesa y un café consultarle algo al científico por ejemplo ¿verdad? y que exista eso esos espacios donde sea natural y que sea muy amigable la interacción por ejemplo y la otra es que romper esas brechas ¿verdad? en la academia en que todo tiene que ser muy protocolizado realmente la ciencia no es así la ciencia es muy universal y por lo tanto muchos de los datos deberían estar expuestos al público para su uso y para que la gente pueda hacer diferentes investigaciones y quizás un tercer aspecto es crear ese vínculo de la academia comunidad y digamos en diferentes regiones del país ¿verdad? no todo centralizarlo en la ciudad porque muchas mentes andan ahí en un pueblo tratando de brillar esperamos que este episodio también te haya dejado con ganas de salir observar las estrellas y encontrar la belleza en todo tu alrededor y sí eso incluye a las matemáticas si quieres aprender más sobre astronomía y matemática maya no olvides seguir a Gaspar en sus redes sociales te las compartimos en las notas de este episodio como nos recordó Gaspar es importante compartir el conocimiento científico ancestral y occidental y hacer que llegue a todos los rincones y nos puedes ayudar en esta misión compartiendo este episodio gracias por acompañarnos en un episodio más de Epis Temas con un agradecimiento muy especial a nuestros Patreons si te gustó este episodio déjanos unas estrellitas o un review en tu plataforma favorita y si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios enviarles tus preguntas y saber que cada semana apoyas al acceso del conocimiento en STEM en América Latina únete a nuestro Patreon como siempre te dejamos el enlace en las notas del episodio y ahora sí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!